Las divisiones étnicas, lingüísticas y tribales de África pueden superarse, promoviendo la unidad en la diversidad. Quiero agradecer a las monjas, los sacerdotes, los laicos y misioneros su labor a favor del diálogo y la reconciliación entre los diversos sectores de la sociedad africana. Deseamos este mes para que a través del compromiso de sus miembros la Iglesia en África sea un fomento de unidad entre todos los pueblos, sea un signo de esperanza para este continente. ¡Gracias por ver el video!